Hablamos un poco de fútbol, de los preparativos para Brasil 2014 y de Japón, que ya se anotó primero en la lista. Exactamente clasificado, Brasil por organizador, obviamente ya lo estaba. Japón que es la quinta participación en Copas del Mundo, no necesitó, decíamos, en títulos de una victoria, perdió ante Jordania 2x1, de todos modos, el empate entre Australia y Oman en dos, esto fue en Sidney, que le permitió al equipo japonés disfrutar de una nueva Copa del Mundo. Recordamos que las eliminatorias tienen también repechajes, hablando de los equipos que se clasifican, de los que seguramente se van a clasificar los 35 que faltan, los repechajes. Oceanía va a enfrentar al quinto de la CONCACAF, el quinto de Oceanía, y Sudamérica va a dirimir esa quinta plaza para que sea una sola para la Copa del Mundo, con las selecciones de Asia. Ayer, entonces, clasificación de Japón, la quinta Copa del Mundo para el seleccionado japonés, que estará en Brasil 2014. Gracias, Juan.